o la creación y un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar cuando nos aparece no cubrir la zona del auricular ok esto es un aviso un poco molestoso que nos aparece en los xiaomi red minuto 89 9s pro el 8 pro y en varias versiones de xiaomi ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que esto es rápido lo que vamos a hacer es ir a configuración ok dentro de configuración vamos a encontrar varias opciones en la cual vamos a buscar acá arriba donde dice buscar en ajustes vamos a colocar pantalla pantalla de bloqueo y le vamos a dar acá en el buscador cuando le demos al buscador nos va a aparecer esta opción que dice pantalla de bloqueo la vamos a seleccionar luego vamos a ir hasta abajo y acá donde aparece modo de bolsillo seguramente ustedes les va a parecer así como están viendo en este momento o sea les va a aparecer habilitado entonces ustedes lo que tienen que hacer es deshabilitar esa opción luego salen de allí y verán que de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos quitando o desactivando la opción de no cubrir la zona de del auricular